Muchas gracias a la familia Damián por habernos invitado Mil gracias Hoy en este programa nos queremos darle la bienvenida a todo el público hoy presente en este lugar 54 años de vida de este mercado Donde pues hoy queremos agradecer a toda la juventud solidera de Toluca toda la juventud solidera de Puebla toda la gente de Huachuca toda la gente del Estado de México la gente del Distrito Federal y gracias por darnos el apoyo sonido Várez que Diosito los bendiga y gracias a todos ustedes vamos a iniciar como Dios manda en este hoy pues en este programa vamos a mandar los primeros saludos que tenemos en cabina un saludo para mi gente de la hermandad solidera de Toluca y un saludo ya llegó su majestad imperial Arnulfo Aguilandes Arnulfo Aguilandes un saludo promovad mi compadre un saludo bueno pues jóvenes vamos a iniciar como Dios manda hoy pues para saludar mi compadre Ray la gente que nos acompaña vamos a iniciar a bailar con sabor con ritmo ahora y con mi hija Mauricio toda la gente solidera y nos acompaña toda la banda de San Lorenzo lo tengo toda la banda Sina Caldepe presente y los mercados de la leche hoy con quien para Isabel y su pequeñito todos mis hijados de los patoseos toda la banda de Akamay dice no hace frío mucho menos calor agárrense porque llegaron los pequeños faraón para que un despejado a Akamay toda la banda de Akamay dice desde el corazón de Sollo Salsa llamado el barrio de la perdición toda la banda de Akamay ese chico famoso llegaron los primos forever pequeños faraón un saludo para mi niño patrón para Lancito y su amado eso dice tirilocos de San Antonio para para mis seijanos todos los pequeños arcoiris ese lobo para Toño y mi chamaco el mailo de Chiva Mayor gracias a Dios por otro día más de diversión todos los primos por M almas vagantes Isabel para Juanita y Jessica para el amor de mi vida Leticia y su hija y mi hija el famoso gato hermandad sonidera hoy presente saludos a los poetas de la salsa toda la banda de Topilejo presente Santa Cruz Atizapán como dice ese junior shocker oso cibonero para el famoso bola para el comando es Ferdin toda la banda de Tezugo Mausian Polly Dalia el Paquito de Esquipaya la pequeña Bricky y el saludo dice toda la banda de San Pedrito a Mecameca ese chaquetas ese chaquetas el balón y el grillo para echarle sus aventuras en pañales toda la banda de Chino de Tezugo en un país Zanza Pequeños Arcoiris Saludos dice Saludos Queretano Sonido Rollis 86 y compadre Rollis 86 para Sonido Continental Llegó Sonido con Bae Un saludo La capital del sabor La capital Llegó Chucho Todos los activos Villa Nicolás Romero Dice Las huellas que no se olvida y su música es un arte hoy siempre para apoyarte la realización de los sueños y también fantasías como siempre sonideros hasta que Dios lo decida por el placer de ser Primos Forever Primos Forever No es Tormenta Ni Nevada El Vaquero Procio Chuli Gonzo Para el Nene Toda la banda de Terranova anunciando su llegada que se abra sabrosa la rueda si pensaron que no íbamos a venir se la pelaron que estamos aquí en movimiento bricos del barrio Toluquita la bella la crespa salsera hoy con quien publicidad de Ray mi compadre sabemos que tienes seguidores gastrosos apesosos pero nosotros los más famosos famosísimos lucha organización púrpura toda la banda de San Vicente hoy y siempre la capital del sabor la capital del sabor no somos de Largón ni de la Villa somos de Guatepec el barrio de la pandilla el pelo los Jorge Negro ángel Raúl toda la patilla de Guatepec ese famoso Lalo sea sea para el Michael sea sea se va el número la capital del sabor la capital del sabor la capital del sabor la capital de la capital de Guatepec de Guatepec la capital esos